Sí, he pasado la página de lo que pasó con el expresidente Martinelli, reconocí públicamente y también en mis redes que utilicé una frase con la que quise ser cortés por el evento en el que me encontraba, pero es una frase que no representa ni lo que yo creo, ni lo que yo pienso, ni lo que el movimiento Otro Camino y muchos ciudadanos que nos siguen, piensan o apoyan, y por eso he reconocido que fue una frase desafortunada, que fue un error haber utilizado esa frase, porque el señor Martinelli y mi persona no tenemos no solo nada en común, sino que no existe ninguna posibilidad de ningún tipo de acuerdo, alianza y demás, como algunos quisieron hacer ver con el señor Martinelli. Así que la página está pasada, como dije me salió un chichón, el chichón ya se me fue, pero no se me olvida con qué mesa me tropecé o con qué mesa me golpeé para dicho chichón, y yo me quedo con varias cosas, lo primero con lo que me quedo es que pareciera que algunos en este país están más dispuestos a crucificar a alguien por una frase que por ser corrupto. A mí no se me puede señalar de ningún acto de corrupción en este país, hemos sido frontal contra la corrupción, y es allí donde la ciudadanía, con mucho respeto lo digo, debe estar centrada en fijarse en los hechos, y sí, aunque una frase pueda haber sido desafortunada o haber dado a entender algo que no fue, fue solo una frase, y no son hechos que han sido consistentes a lo largo de seis años. Así que esa página la pasamos y nosotros seguimos nuestro trabajo de cara al 2024, que es en lo que debemos estar nosotros concentrados. Y nuestra propuesta de anticorrupción seguirá firme y nuestro planteamiento de no pactar con corruptos y no pactar con la corrupción sigue firme.